Bienvenidos al interrogatorio. Nuestro invitado del día de hoy es un poeta adelantado a su época. Un gran cantante que su enemigo no solo fue el amor, sino también las drogas. Y además que por amor ha recorrido todos los escenarios del mundo y ha llevado su música romántica. Francisco Javier Barrasa Rodríguez dice su acta de nacimiento, pero el mundo lo conoce como Pancho Barrasa. ¿Cómo estás, amigo? Preocupado. ¿Por qué? Porque desde el momento que dices el confesorio. ¿Cómo dices el confesorio? No, es el interrogatorio. Ah, interrogatorio. Pues es la misma, ¿no? Me suena así como que vas a dar un tehuacán y me vas a dar un polano. ¡Dígame si es cierto o no! Es la idea, que sueltes la verdad. ¿Estás listo? Tú dale, hombre. Tú pregunta, no te preocupes. En la época de los 60, Pancho, ¿cómo estaba la familia Barrasa Rodríguez allá en Sinaloa? Pues no sé, porque yo iba naciendo apenas. Y para tener uso de conciencia y contestarte esa pregunta, yo tenía que haber tenido mínimo entre 7 a 12 años en los 60. ¿Pero cómo estaba el entorno familiar en el momento que nace Pancho? A lo que me platican creo que era una familia tradicional normal de gente que trabajaba el campo. ¿En ese pueblito cerca de Guasave? Juan José Ríos. Juan José Ríos. ¿Cuándo te mudas o cuándo te vas de ahí? Yo empecé a salirme de ahí como desde los 13 años. Mi familia es de esas familias que, por ejemplo, todos son de Michoacán. Porque yo soy sinaloense, porque en los trayectos que iban caminando, mi madre conoce a un individuo de Sinaloa, le hace la panza donde salgo yo y yo naco en Sinaloa. Pero toda mi familia es de esa gente que viene del sur de México, yo te especifico de Michoacán, que seguían la ruta de las zafras. Las zafras vienen siendo los temporales de cultivo de las ciudades a recorrer. Y ellos se agarraban desde Sinaloa hasta Mexicali. El corte de algodón, el corte de tomate, el corte de flores sin pasos y chivén, todo lo que hubiera del campo. ¿Y te gustaba esa vida de ajetreo de un lado para otro? No, no, no. Por eso es que... Bueno, que más bien lo que no me gustaba era la vida que se llevaba en la intimidad de las carencias económicas. Cuando hay carencias económicas muy fuertes y te acostumbras, te pones muchas barreras, te pones muchos imposibles. Entonces, tus hijos, tu descendencia, todos se van creando en tus barreras, tus traumas y tus complejos. Y nadie sale de ahí. ¿Por qué? Porque te quedas ahí en esa barrera. Y dices, no, eso no se puede, porque nosotros no tenemos, nosotros no. ¿Hubo hambre? Déjame decirte... No, hambre no. Hambre nunca hubo. Fíjate que hay un ingenio muy grande, un ingenio muy grande cuando careces de dinero. Cuando tú careces de dinero, hay un ingenio muy grande para tener las cosas que necesitas. El ingenio te hace grande. El pensar, crear ideas, te hace grande. Entonces, pero la cosa es que que te preocupes. Y a mí no me gustaba la forma en como como se comunicaban para empezar, ¿no? Había una comunicación donde era una... Fante cada día inventarse la madre entre uno y otro, golpear a la esposa, pelearse entre hermanos. Y yo digo, wow, no, no. No, eso no. Entonces yo le pregunté a mi mamá, ¿qué hay más allá de los cerros? Entonces él me dice, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas tanto eso? Porque no me gusta donde vivo. Y yo pienso que debe haber algo más. Y mi mamá se preocupó, no, porque te vuelvo a insistir, pues, es un mundo pequeñito de muchas barreras, muchos complejos, muchos imposibles. Entonces yo un día digo, bueno, me voy a ir con mi tía Tijuana. Pero no iría suficiente para que te vayas, o sea, ni siquiera el permiso para que te vayas. Ya de tanto vivir, ya había tenido mi plan yo, ¿no? Empecé de trampa en el tren. Cuando termine la vida el tren, voy a las estaciones donde había trailers. Siempre tuve la virtud de cantar. ¿Cuándo empezaste a cantar? Desde que me parieron. ¿Sí? ¿Te acuerdas la primera canción que aprendiste o que cantabas? En la llamada, ¿no? ¿Sí? Primero. Me chingaba, me voy a llamar. Bueno, primero, ¿no? Dice mi madre que yo, yo en vez de hablar que cantaba el cinal, dice mi abuela, la señora que me crió, pero yo desde que tengo uso de razón todo el tiempo he cantado. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque mi abuela se la pasaba cantando todo el día. Y yo todo el día estaba con ella. Y fue bien fácil aprender a cantar, a entonar. Y lo difícil fue después hacer de tus ideas las melodías, pero no lo vamos a ir tan adelante. Vamos a quedarnos ahí un poquito en cómo estaba esa familia, ¿no? En el mundo normal que se estaba viviendo carente a la economía, decir pobre y decir pobreza son dos cosas muy diferentes. Claro, claro. Pero yo lo menciono como nivel económico jodido. Nada más, ¿no? Porque pobre es aquel individuo que no sabe valorar, que no tiene valor alguno, ni para su propia persona, que no tiene fe, que no cree, que no tiene respeto. Entonces, aún ahí, aún ahí en ese mundo tan carente de economía hay todos esos valores. Pero cuando no los quieres tener en la cabeza entonces te pones las barreras y te pones la armadura encima de que no hay más para ti más que eso. Y toda tu descendencia va haciendo lo mismo. ¿Y qué pasó, Pancho, cuando decidiste cruzar esas montañas e irte a Tijuana? Lo primero que me topé fue con un individuo, un americano, por cierto, un americano que visitaba a la familia de mi tía. Yo canto por inercia. Déjame decirte que toda la vida he cantado por inercia. Es una inercia cantar. Entonces, el individuo, el americano, me oyó cantar. Yo estaba no sé dónde, por allá, entre los árboles, por allá, y yo estaba cantando. Y le pregunté a mi tía quién era yo. Era mi sobrino. Entonces, ya fue conmigo y en su inglés, español, me dijo que qué bonito cantaba. Muchas gracias. Ven, me dijo. Este loco, ¿qué? ¿Quieres decirte que este mundo donde te crías, allá con tantas carencias te vuelves muy desconfiado? Pero yo ya había venido en cada dos barreras de tenerle miedo a los ricos o de pensar que eran hijos del diablo porque tienes un camionete del año. Ya me vengan esas barreras. Pero seguí y entonces abrí su camionete y se fue una guitarra, una guitarrita Yamaha. Digo, ¿sabes tocarla? No. Sí, para que aprendas. Y ahí empezó mi carrera dentro de la música. ¿Cuántos años tenías? Los 13. Los 13, en Tijuana. Tijuana. ¿Y cuánto tiempo te quedaste en Tijuana? No sé, porque iba y venía. Lo que sí me acuerdo que una vez, ahí en mi rancho se acostumbraba a que las muchachas te las robaban, no te casaban. ¿Te robaste una? Me llevé una para Tijuana yo. Y ella me dejó. O sea, nomás fue de ida y... Se regresó. No aguantó. Fueron muchas veces que fui y vine a Tijuana, incluso una de mis hijas. Ya después de que había empezado la música allá en Mazatlán, paré un tiempo de la música y mi primer hija nació en Tijuana. Porque iba y venía mucho a Tijuana, pero no sé si lo que ve. Se me hacía muy fácil para tener trabajos que te remuneraban bien y soñabas con tener tu propio carro, tu casa bien arreglada, ya no era el piso de tierra. Podías hacer muchas cosas en Tijuana. Si eres una persona que te gusta trabajar, Tijuana es una ciudad que te da mucho para atrás. Pero tiene que es gustarte trabajar. No trabajar porque te enfrescan un trabajo o porque huevo tengas que trabajar. Tiene que gustarte trabajar y saber qué hacer con el dinero. ¿Aprendiste a tocar esa Yamaha y cuándo fue tu primer trabajo como cantante? Tal vez tú no lo recuerdes, a lo mejor sí. Había un librito que se llamaba Guitarra Fácil en México. Sí. Creo que todavía existe. No, ya no. ¿Ya no? Ya no. Y otro que se llamaba Cancionero Picot. Sí. ¿Quién sí lo recuerdas? Sí, sí, sí. Entonces no estás tan privito. No, 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 no. Parezco, pero no. Ok. Me regalé la guitarra y yo dije, ¿y ahora cómo? Y a mí me encantaba ver los libritos de Calimán, que de Superman, que de todo eso. Y ahí me encuentro la guitarra fácil. Y con una rapidez, con una fluidez tan bonita que aprendí a tocar. A tocar. Ahí te pones la posición de los dedos. Yo creo que en menos de un mes yo ya estaba tocando. Bueno, seguí deambulando para ir para abajo, trabajaba en el campo. A los 21, entre los 20, 21, me preocupo por saber quién es mi mamá y dónde vive. ¿La encontraste? Sí, claro. Es que encuentra. ¿Dónde está? No, ya me lo han dicho. Mis papás siempre me decían, mis abuelos siempre me decían que yo tenía papás. Que algún día me iba a topar con ellos y que los iba a conocer y que tenía que respetarlos y decirles papás porque eran mis papás. Y ya me habían dicho que mi mamá vivía en Villa Unión, Sinaloa, un pueblo muy cerquita de Mazatlán. ¿Y fuiste a buscarla? Sí, fui a buscarla. ¿Y cómo la encontraste? Muy guapa. ¿Qué te dijo? Dijo, ¿qué es aquí? Me dijo, tú eres Pancho, ¿no? ¿Te reconoció? Sí, sí me reconoció. Tú eres Pancho. Sí, eres Pancho. Soy tu hijo. ¿Y qué haces aquí? Por fin, buscarte. Y como que su marido no sabía que tenía un hijo grande. En conflicto fui a armar. ¿Armaste conflicto? No. No, porque en ese momento me dice mi mamá, ten, de 20 pesos, reglésate pero déjate con mi mamá. Ah, ok. Te lo digo de una manera bien sana, ¿no? Sí. Pude ver un momento que te lo hiciera con algo de amargura pero ahorita no. ¿Te dolió? Nada, ni era más mínimo. Son cosas que duelen. Tanto que yo me agarro mi guitarra, me la pongo en el hombro y ahí voy caminando y me gritan los individuos que estaban a la orilla del río porque vi enfrente al río. ¡Qué morro! Y yo volteé y dije, ¡ven! ¡Madre mía! O sea, estabas enojado. Ahí lo pongo enojado. ¡Ven, morro! ¡Ven, morro! ¡Que venga! Ya iba yo a la carretera pues agarrara y que era un trailer. Entonces uno de ellos se fue corriendo atrás de mí y me dice, ¡eh, morro, aguanta! ¿Por qué estás enojado, hombre? Esa madre, ¿por qué le quieres? Para cargarle la guitarra. ¿Sabes tocarlo o qué? No, sí, no, pues yo iba muy enojado. Entonces me dice, mira, te vamos a hacer cien pesos por cada canción que nos cantes. Cien pesos. ¿Qué será ahorita que te encuentres a un muchachillo ahí en la calle con una guitarra que no tenemos que veinte pesos en la bolsa y le digas en este momento, Rías, te voy a dar mil dólares por cada canción que me cantes. En México te voy a dar diez mil pesos por cada canción que me cantes. ¡Madre mía! Te vas a hacer coraje sobre todo. Claro, claro. ¿Y cuántas les cantaste? ¡Ven, espérate! Está buena la historia y ya empezaste, ahora te aguantas. Yo me aguanto. Ahora tú te aguantas. Y entonces me regreso y yo me sabía cuatro o cinco canciones. Fíjate, donde está la bendición de Dios tan grande cuando buscas, el que busca encuentra. Ellos me pidieron exactamente las canciones que yo me sabía. ¿Te acuerdas de alguna? Sí. ¿Cuáles? La de Pueblo Mío. Pueblo, Pueblo Mío, ¿qué estás? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Y el amor de estudiante es otoño los amantes ya se fueron las hojas de los árboles de la guitarra? No, sí, las rancheras son de tres tonos, tan fáciles. No pasa nada, las rancheras llevan tres, cuando muchas llevan cuatro tonos porque le metas una séptima o le metas un menor, por ejemplo, muy, muy, pero son primera, segunda, tercera, o primera y segunda, primera y segunda. ¿Sí? chiste es que ahí me gané yo como dos mil pesos y si me los pagaron. Al último me preguntan, morro, ¿qué es de aquí? ¿Tú no eres de aquí? Ah, vine a buscar a mi mamá. ¿Y la hallaste? ¿Sí? ¿Quién es tu mamá? Una señora que vive ahí, la María del Chato, es tu mamá. ¿Les contaste? Eran primos hermanos de la esposa de mi mamá. Ok. O sea que se enteró, se enteró el marido de tu mamá. Bueno, pues en ese rato no se enteró el marido, ¿no? Ellos eran primos hermanos del esposo de mi mamá. Entonces, estén en una cooperativa pesquera de camarón, de cero. Le dije, morro, vamos a hacer un trato contigo. Está bien, porque les dije que no voy a poder caer con mi mamá. Vamos a hacer un trato contigo. Te vamos a hacer un cuarto ahí en la cooperativa y te vamos a hacer trabajo. Trabajo. Tú te vas a dedicar a cantar, a cantarnos a nosotros cuando andemos tomando. O sea, ese era tu trabajo. Ese era mi trabajo. Tocar mientras ellos se empedaban. Me hicieron todos los días, ¿no? Ah, bueno. O sea, ese era un trabajo de ocho horas. No, 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 que fuera. Yo andaba pegado con ellos, pero yo no hacía nada, pues que traí la guitarra y cantaba. Es lo que sea. Y me quedé ahí viviendo, no sé, cinco, seis, siete, ocho años, no sé. Bastante, ahí en Villavoleón. ¿Cuándo llegas ya a Mazatlán a trabajar de forma profesional a la música, Pancho? Yo daba clases en Villavoleón. Sí. En la secundaria. De música, precisamente. Y me quedo sin trabajo porque me salí de maestro y me fui con un grupo a trabajar. Me quedo sin trabajo con el grupo. Primero empecé un grupo de Concordia, pues otro grupo de Villavoleón. Y me enteró con un grupo de Mazatlán ocupado cantante. Se llamaba Grupo Liverpool. Antes de irte al Grupo Liverpool, en esos seis años de la Concordia, ¿ya hubo relación con tu mamá? ¿Conviviste con ella? Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo fue? Fíjate que yo aprendí una cosa ahí. Yo me voy yendo por donde tú me preguntes. Sí, sí, sí. Y a lo mejor eso es lo que tú querías preguntar y la respuesta es lo que querías oír. Cuando en ese entonces y todavía en ese momento puede pasar que tú así te casas con una muchacha de Chiapas y te la traes a vivir a Mexicali, lejos de toda su familia, vas a hacer con ella lo que te dé tu referenda gana porque no tiene quien la cuida, no tiene quien la cubre, no tiene donde acogerse, no tiene donde ir a llorar. Peor, ahorita ya te puedes comunicar de la manera que fuera, pero en la edad de mi mamá no había manera que se comunicara, que se comunicara ni que viajara con rapidez y dijera te dejo y me voy. O sea, era muy difícil para mi mamá la vida porque nadie estábamos cerca de ella. Por X cosas de la vida yo me quedo a vivir ahí. Se arma de valor y deja aquel individuo que la golpeaba tanto lo deja y este, y hasta la fecha no tiene marido, no, pero ella es bien feliz. Y tenemos una relación, una súper relación, o sea, súper bien. Sí, fueron como, yo creo que dos años que yo vivía ahí pero no teníamos una comunicación afable. Llegas entonces al grupo Liverpool que es, o sea, haces casting y te quedas. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Nada. Nada. Grabamos, nunca salió el disco, después me fui a un grupo que se llama Banda Camino y estando y estando en la banda de camino se ofrece a grabar y me dicen ¿cuánto vamos a grabar? me emociona, qué chido, pero se me hace que tu voz no nos convence para grabar. Y metieron a otro cantante, una persona que se llama Josías, tío, esta entrevista la van a ver, así que metieron a Josías Gándara y yo por fuera. ¿Y a dónde te fuiste? Hice un grupo, hice mi propio grupo, se llama Grupo Carisma y cantaba en los Lobby Bar en los Night Club de Mazatlán. Sí. En todos los hoteles, en todos los bares ahí cantaba yo. Y este, un día por error antes que lo preguntes por qué esto lleva la secuencia, un día, por casualidad no por error, le presto mi bajo porque tocaba el bajo y cantaba, le presto mi bajo a los cadetes de Linares de Homero Guerrero y Linares. Sí, sí, sí. Y estaban en un o otro lugar cantando los recoditos y cadetes de Linares. Cuando yo voy a recoger mi bajo y la batería que les pido ha prestado, el representante de los cadetes me dice, ¿yo tengo una ronda, no? Yo nunca canto con banda. Además, yo no me hacía ninguna canción de banda, era una especie de rockero, popero. Eso es lo que hacía yo. Porque tienes que estar tocando todos los covers que en su momento estaban de moda. En su momento estaba Emanuel, José José, por decir algo de México, estaba Michael Jackson, estaba Queens, Pink Floyd. Y eso es lo que tienes que cantar. Te retrasabas un poquito en el tiempo para cantar a mi manera. Esa no podía faltar. Claro, claro, claro. Nunca podía faltar a mi manera. Pero, sí te subiste a cantar. Ah, sí. ¿Y qué cantaste? Sí, me acerco, primero se acerca el representante que se le dice, que a una locadora de chanza estábora que cante una rola, ¿no? Ya estaba casado por ese entonces, en el primer matrimonio. Y le dice a los recoyitos, no, no nos podemos exponer a hacer el ridículo. Y le dije, bueno, está bien, sí, pues, sí, bueno, el ridículo también. Yo, yo nunca he cantado conmata. Claro. Entonces, uno de ellos le dice al otro, le dice, no, déjalo cantar, ese otro canta chido. Déjalo cantar. Para eso le manda camino y andaba todo eso pogeo. Sí. Sin yo. Sí, sí, con el otro cantante. Entonces, me dice, ¿te sabes que los de ruido? Sí, sí me lo sé. Acuérdame, vámonos. Y le canté que los de ruido. ¿Te sabes? Sí sé que canté tres canciones con ellos. Al siguiente día, estaban ellos en la puerta de mi casa, tu casa, allá en Mazatlán, ofreciéndome trabajo para entrar a cantar con ellos. ¿No aceptaste? Yo como no sabía nada de banda, les dije, que no. Dijiste, yo no quiero ser cantante de banda. No, 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 simplemente no tenía la más remota idea de lo que era cantar ranchero. O sea, tú no admirabas a los recoditos antes de llegar a trabajar con ellos. ¿Cómo? Tú no admirabas a los recoditos antes de llegar a trabajar con ellos. Ni la banda, ni... No, yo no tenía nada que ver con la música de banda. Cantaba canciones rancheras con mi mamá, pero con... Parece que mi mamá había fallecido y el grupo que yo tocaba era puro... puro hit para ellos, de todo lo que estuviera en listas de popularidad. Claro. Entonces dijiste que no a recoditos. Decía que no. ¿Y qué dijeron? Que ellos me habían escuchado cantar y creían que... Ah, que querían grabar. Y que ellos creían que con mi voz iban a pegar mucho. Pero yo no sé nada de banda. ¿Y nosotros te enseñamos? Bueno, el chiste es que los aburridos se fueron. ¿Y cómo te convencieron? Como a los tres días volvieron a ir. Me dice, viejo, te tenemos una propuesta. Tú ganaste 150 pesos por semana donde estás cantando. Nosotros te ofrecemos 500 por chamba, mínimo tres chambas a la semana. Ah, bueno. Ahí ni hay forma de decir que no. Nunca me los pagaron. ¿Cómo? Pero gracias a esa promesa empezamos la historia Recoditos, que va ligada a la historia de Pancho Barraza. Claro. Gracias a esa promesa. No me los pagaron porque después yo me di cuenta que ellos no tenían que los manejaran. Y como yo ya venía de manejar mi propio grupo, y me manejaba de otra cooperación donde había estado, entonces me enfoqué a manejar Recoditos Dios. Empecé a conseguir bailes en los pueblos, nada más fiestas particulares ahí en Mazatlán. Y nos metimos a grabar. Y como al mes y medio de que estaba con ellos, púcleles. Era una locura. Si tú crees que Firme es un suceso y es un fenómeno, me gustaría que investigaras para que veas lo que ocurre que fue Recoditos. La cosa tan extraña. No teníamos nada en radio. No teníamos nada en plataformas. No teníamos discos. Nomás teníamos casetes. Y yo los distribuía por todo Mazatlán. Y era un hitazo. Se volvió una locura recorriendo desde Mazatlán hasta Guadalajara, pasando por Puerto Vallarta, toda esa zona. Se volvió una mega locura. Una súper locura. Al momento de llegar a la fama, Pancho, tu situación sentimental, tenías tu primer matrimonio. ¿Cuántos hijos hasta la fecha? Cuatro. Cuatro hijos. En ese momento. Ajá. ¿Estabas listo para la fama? Yo creo que nadie está listo para la fama. Nadie. Nadie se prepara porque la fama es efímera. Si la fama fuera real, fuera como un título en la pared o tuviera una forma física, te prepararas para tal. Vaya, si fuera como una cachetada o como un beso, te preparas. La fama es tan efímera que es un compromiso más fuerte que criar un hijo. Tu a tu hijo le puedes decir, hijo, tengo sueños, estaba echándose dormiendo. Y lo puedes regañar. Y lo puedes castigar. La fama, ¿no? La fama te destruye en un segundo si no sabes separar al artista con la persona. Pero en un ratito te vas. Y en un ratito pierdes todo lo que tienes. ¿Y tú supiste hacer esa separación? A tiempo, no. ¿Qué pasó? Lo normal de todo el mundo, ¿no? niño bonito, con dinero, sin saber qué hacer, a baguarse, ha dicho. ¿Empezaron los problemas en la casa? Los problemas siempre habían existido. Más bien fue una, esta ya fue un, un, una desatención mía, prefiriendo a los bajas que estén en casa. Pero los problemas en nuestros matrimonios siempre la van a ver. ¿En qué momento te diste cuenta que el gran cantante que estaba a punto de convertirse en uno de los show más importantes de México podía también componer? Cuando me invitaron los grabantes a grabar, me dijeron, ¿no tiene rol azul? Sí. ¿Y tenías? No. Entonces, pues de componer. ¿Cuál fue tu primer canción que compusiste? La primera canción que me grabaron ahí fuera de Bailar de Caballito. Ok. La primera canción que me compuse la grabé con José Manuel Zamacona en el disco 30 aniversario. Que también es súper rola. Es súper rola. Una canción preciosísima, ¿no? Y este, ¿cuándo me doy cuenta de que puedo hacer eso? No fue en ese momento. No. Mira, la bofetada más amplia que puedas recibir una persona que va luchando por el éxito soy yo. Ya no. Ya ahorita ya no. Pero en aquel entonces sí. ¿Cuándo llega música romántica? Fíjate bien. Yo busqué a ser alguien. Y alguien grande. Pero no sabía por dónde. Porque no había estudiado nada. Entonces, cuando me ofrecé el recorrito sentré con ellos y les dije que no. Se aferraron, se aferraron hasta que me convencieron y cuando grabamos a mí no me gustó. Sí, qué feo sí oye. ¿Por qué no te gustaba? Porque era muy romántico lo que se oía. Y en ese entonces las bandas eran el rompe y rasga. Ranchero, rompe y rasga. La voz más melosa de la banda era en ese entonces John Sebastián. John Sebastián, Don Antonio Aguilar, la banda Recodo con un cantante que traían de la Yari. La banda Limón con mi compadre Julio Preciado. Pero todos eran rancheros. Sí. Todos, todos, todos. Rancheros, cumbianos. Y yo era romántico. ¿Y no te gustó? No, me no gustó. Entonces, este, yo me quise salir. Me dijeron, no, 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 güey, no, no te salió. Y entonces, hay un personaje en el mundo que se llama Pepe Cabrera. Sí. Sí lo conoces. Sí. Estábamos grabando en el estudio de él en ese momento. él o yo. Él dice, muchachos, muchachos, es como la Pepe, muchachos. ¿Para quién están grabando? ¿Para nosotros? ¿Y qué pagan? ¿Nosotros? A ver, vengan. Ya fuimos a su oficina, se sentaditos, yo estaba aquí, Arturo estaba acá, Betito estaba allá. Dice, muchachos, les propongo una cosa. No paguen el estudio, no paguen nada, no gasten su dinero. Yo tengo muchas ganas de ser una compañía discográfica. Y con los de ustedes vamos a revolucionar la música de banda. Yo les recomiendo que de ahorita le pongan Pancho Barras y sus regoditos para que no se desbarate. Porque ustedes, y con esa voz, van a revolucionar el mundo de la música. Denme chance a ser mi compañía y como no teníamos dinero para pagar, le dijimos que sí. Entonces, no teníamos dinero para pagar. Claro. Y íbamos a esperar que nuestro papá, los papás de los plebes, pues les dirán dinero o juntaremos de los bailes para ir a pagar la grabación. Entonces, ok, JCA. Y los primeros discos son vinil grandotes de JCA, pero pegados en la pared porque nunca entramos a la radio. Fue la gente lo que hizo desde Recoditos el fenómeno tan enorme que hubo. Después, sacó él, mandó a hacer él 100 mil caseros y me dio 60 mil a mí. y en puro Mazatlán los vendí. Solo ahí. En Mazatlán. ¿Cómo entró Recoditos a la radio? Pues tenía una historia completa. En ese entonces, todo el mundo utilizaba los 8 tracks y la cinta de carrete para pasar los comerciales y los discos los ponía con el vinil. Así se manejaba la radio. Ok. Entonces, les gustó tanto la música de Recoditos a los programadores que empezaron a meter en los 8 tracks o en los cintitas y grababan las canciones porque nosotros teníamos discos y así los pasaron al aire. Y se volvió una locura. Incluso a Pepe Garza le tocó. Sí, sí, sí. A Pepe Garza le tocó agarrar el casete, meterlo al 8 track y ponerlo en su sesión de radio en Bala Jara en aquel entonces. Empieza a ser un boom Recoditos. Sí. Tú empezaste además a componer otras cosas. ¿Por qué música romántica no la graba Recoditos? Porque estando en el estudio grabando con Pepe Cabrera estaba Jorge Luis viéndonos y nos grababa su hermano y me dice Pepe Pancho ¿por qué no le haces una canción a Jorge Luis para que la grabe? Yo quiero lanzarte cantante pero vayamos que hacerla. Díale. Y no receso y yo me quedé dentro de la cabina y le dije prenda el micrófono y ahí se la dejé grabada. Las cosas así son o sea la suerte para donde va va. Le tocaba ir la canción. En el momento en el que Recoditos se vuelve un boom y además un boom que nadie puede parar ¿cómo está la vida personal de Pancho Barrasa? Normal 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 vamos a yo sé que tú vas a querer llegar ahí es un tema muy trillado muy abierto pero yo no tengo ningún problema en hablar de él ¿cómo llega al mundo las drogas de Pancho Barrasa cuando entró con Recoditos? Ahí llegó ahí empezó el ambiente ese entonces ¿Ya hayas probado antes? No jamás yo ni fumo ni tomaba ni nada absolutamente nada ahí empezó ¿Quién te indujo? Nadie nadie induce a nadie ¿Pero tú cómo decidiste probarla la primera vez? Embolita ¿Así en grupo? Embolita Digo bueno en el momento en el que tienen la fama y que tienen todas sus pies estamos hablando de mujeres drogas alcohol fíjate que no es no es ni una necesidad ni una cosa que tenga que suceder en A nosotros simplemente era una diversión una diversión que después se convirtió en una adicción una adicción la cual después muy difícilmente se pudo salir muy difícilmente se podía salir yo en este momento te puedo decir si tú me dices ¿tú eres un ex adicto? yo te puedo decir no soy un adicto el ex adicto no existe es una cosa pequeñita entre lo que es la sobriedad y la locura ¿dónde existen las cosas? en la cordura en los límites que le pongas a tu cuerpo y a tu mente porque las cosas tienen su diversión hasta cierto límite ya después te llevan a a la Dios papá bien fácil definirlo había una forma de consumir y una forma de divertirte seguía consumiendo pero ya no me divertía entonces mis hijos empezaron a crecer y mis hijos ya se daban cuenta entonces cuando abrí con mi mamá le dije voy a buscar una mujer voy a formar un hogar y me voy a volver a crecer y para que tú tengas un hogar o los dos tienen que andar bien loquitos o los dos bien sanos y no creo que un matrimonio de dos individuos adictos sea un hogar con un futuro grande ni tampoco con visualizaciones sea algo muy grande y en mi mente había cosas muy grandes yo había dejado la música por ocho años y tenía la mentalidad de regresar a un nivel como todo alucinógeno como todo individuo que alucina con lo que ama con un nivel fuerte grande ¿consideras que esa fue la razón por la que te fuiste de recuditos? no ¿por qué te fuiste? no tiene que ver no, no, no yo sé no, me salí de recuditos porque un día una navidad nos quedamos a festejar en casa y todos ellos se fueron en el autobús y yo no, yo me fui a la camioneta por algún motivo se subieron a cantar unos 20 minutos antes que yo llegara y la gente me los bajó a botesazos después con el tiempo entendí por qué porque me topé con el individuo que subieron a cantar ¿quién era? por allá en Washington me entré a un restaurante a comer y me dice me dice el mesero me dice tú y yo tenemos una historia en común y le vi a su edad me dice otro loco que se puso loco conmigo platícamela un día tú no llegaste a cantar a tal lugar ¿sí? y me subieron a cantar a mí y estaba no, la primera rola bien chido me la canté bien chido y que se me olvida la segunda la segunda canción dice se me borró la cinta ¿y qué pasó? no hombre bueno nos bajaron una botesazos así eso ese fue el motivo por qué yo salía ¿te enojaste? no se enojaron ellos ¿por qué no llegaste? ¿por qué no llegaste? ¿y el retraso a qué se debió? que me quedé en casa me quedé en casa en familia y llegó un momento que dije yo a suerte de irnos vámonos y le dije a mi hija en Rocío vamos tenía unos ocho años yo seré a mi hija nos fuimos dormidos en la camioneta no le voy a echar la culpa al chofer ¿no? yo le dije a tal hora dentro de cantar y no llegaste digo ¿qué me dio sueño? este pero las cosas dan porque tienen que darse ¿no creas que son tan trágicas no tan dramáticas como sí, sí, sí como parece ser vaya cuando yo me salgo yo nunca pensé en ser Solisa nunca pensé en ser un contador no estaba en mi mente eso ¿querías recuperarte? no ¿qué querías hacer? no, no yo simplemente tenía mi tren de diversión a todo lo que da o sea, pasarla bien sí, sí era mi tren de diversión o sea no, no pensé en la música ni al mal mínimo pasó un año un año en lo que me correteaba la disquera me acuerdo que mi compañero yo me mandó a hablar ¿qué te dijo? pues nada porque no fui ¿entonces? después ya después con el tiempo de tanta insistencia sí fui y me dijo ¿cómo estás, Pancho? bien fíjate que te mandé a hablar porque te quiero producir un disco y colocarte en una disquera tiene mucho talento pero para ese entonces ya estaba grabando yo para la compañía para las disqueras porque me dijeron tú tienes un contrato con nosotros y por vida si no grabas con nosotros no puedes grabar con nadie y realmente no me importaba grabar porque me interesaba conseguí unos músicos por allá en Guasave y allá en Guasave nos pasamos a sellar y nace Pancho Vargas ¡pum! me arrasó pero ahí sí fue la radio totalmente mis canciones de amor ¡pum! y canción que se acabó ¡pum! 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 pero yo sí en mi desmadre ¿preferías estar solo o...? te pongo pausa sí entonces una entre mis desmadres una vez iba a cantar en un lugar que se llama Romita, Guanajuato sí fue a tanto en mi intimidez que no me pude parar y no fui el palacio municipal los cajeros automáticos del pueblo que era mi camión y el sonido no le hicieron nada al siguiente día tuve que ir a cantar a Morelia ahí sí cuando yo quise abrir la boca para cantar fue tanto les rendió a la gente del canto como cantaban las canciones que no se oía mi voz ni con el sonido ni con las bocinas no se oía ahí me cayó el 20 que me dedicaba hasta ahí me cayó el 20 que me dedicaba yo que me correspondía hacer dijiste yo vine a cantar me correspondía hacer era cantar y estar en el lugar donde me anunciaron que era muy peligroso no era y que era muy doloroso para la gente que había gente que se ponía a ahorrar desde un mes antes comprarse sus zapatos sus camisas sus sombreros en fin prepararse para el día que la artista iba a llegar y lo peor que podía hacer era no llegar entonces fue fue fuerte entender que me correspondía hacer ahí decidí sabes que párale ahí empezó la mentalidad de párale pero párale no es de la noche o de la mañana ¿qué pasó? le dijo hay que seguir la la vida buscar la manera de vivir de no morir las cosas que te llevan a morir ¿por qué viví tantas cosas así? porque todos me divertían y hubo un momento que yo no me divertía entonces ahí se donde le paro decidí decidí formar decidí formar una familia y este no no todavía todavía siguió bastante pero paré un día que me di cuenta de que no podía cantar claro esto se cuatropió una poquito una cosa con otra ahí ahí son son dos cosas diferentes el parar de de las adicciones y el parar de cantar son dos cosas diferentes ¿qué pasó con una y con otra? le paramos en diferentes tiempos primero para ir a cantar ¿se te acabó la voz? sí no podía cantar ¿qué pasó? agotaba 15-20 minutos media hora y y a dar lástima pero era también el ritmo del otro o sea no era el ritmo del otro no era el ritmo de cantar claro era el la saturación que traía de la de todo lo que me metía en ese entonces ¿no? entonces yo en mis lo que era dije o me retiro o muero como el triste mente célebre y fueron ocho años en lo que me pasé cuidando a mis hijos haciendo vacancias esperando que me dijeran el finiquito el divorcio y cuando me llega el finiquito el divorcio ahí revientan las cosas y me voy a decir vale 100% ahí abro a tu mamá y yo decido buscar una mujer formar un hogar y si tú quieres saber qué me cambió la vida rotunda y totalmente ok no son ni mis hijos le voy a dar un honor muy grande a mi mujer porque si tiene mucho que ver los ojos que te miran a la vergüenza que te dé y los ojos que te miran para sentirte bien contento con lo que haces aunque te vean morir te van a aplaudir allá tú si estás tan tonto como para seguir en la corriente y cuando te ven unos ojos con amor que les da vergüenza verte en las condiciones que estás tú decides si cambias o te van lejos de ellos entonces mi esposa sí le doy un lugar muy grande pero no hay nada que haga cambiar a nadie que no quiera cambiar pero sí 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 pero fueron los ojos de Gaby viéndote con amor lo que hizo que Pancho dijera ya no sí sí totalmente pero te lo vuelvo a decir no hay nada en el mundo absolutamente nada que te haga cambiar si tú no quieres cambiar claro pero esos ojos dijeron que Pancho ya no quisiera tiene mucho que ver claro o sea no me aprecias no tengo mi mujer llegó primero ese amor que la decisión de dejarlo no primero llegó la decisión primero dijiste hasta aquí 91 año un año luchando con fíjate bien mi recomendación para cualquier adicto a lo que sea alcohol, cigarro lo que tú quieras lo que sea no es un centro de rehabilitación no es medicarte es que te pongas a pensar cómo te metiste y busques la misma graduación para pararle nadie va a poder parar de la noche a la mañana excepto que lo tengas todo dietizado todo 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 medicado lo que lo tengas encerrado en un lugar cuando salga va a salir peor es muy raro que cambie por eso solamente cambie el que quiere cambiar al llegar y enamorarte tanto empieza la pluma otra vez a fluir poquito antes poquito antes porque la decisión de parar la tomé poquito antes la primera canción que compuso después de ocho años se llama papá soltero porque yo seguía casado pero sin pareja y con mis hijos la canción dice divorciate de mí para que sea verdad que soy papá soltero esa fue la primera y ya después vino un montón de canciones que le empecé a componer a mi mujer y ahí viene el despertar otra vez nunca cambies yo estaba solo todo el disco pasado el que viene en esa época en la que estaba solo que fue lo más difícil Pancho perdóname perdóname sinismo pero tal vez no estés tomando en cuenta donde nací si como me desarrollé hasta los 13 años cuando el individuo aprende a vivir con nada vive con poco y es feliz yo vivía así porque me divertía mucho entonces no me hace falta nada porque me divertía mucho y lo poquito que tenía lo disfrutaba mucho y eso me puede llevar a la muerte con mucha facilidad bendito sea Dios que hay un momento que diga ya o le brinco otras adicciones mucho más allá o le paro ¿te espantó algo? busco emociones sexuales mucho más allá o le paro ¿te espantó algo en algún momento? vergüenza vergüenza si porque si hubiera tenido vergüenza le paro antes con quien me diera vergüenza alguien que no me siguiera el rollo que me pusiera un alto con su mirada no con sus palabras no con regaños no con llamarme sino con solo mirar mirarme con amor en este tiempo hay mucha gente que se siente muy orgullosa de la que era la Pancho Baranza esa misma gente sentía mucho dolor cuando yo estaba mal ¿y es la gente que está hasta el día de hoy con Pancho? 100% Gaby llega completamente a cambiar tu vida a transformarla me cambió de país ¿sabes qué? yo era yo era de toda mi familia el único que nunca jamás decía venir a Estados Unidos todos se venían a trabajar a Estados Unidos de braceros al campo y yo no ni a huevo me podían traer la primera vez que Recoditos dijo vamos a trabajar a Estados Unidos me llegó la visa a todos menos a mí no pudiste venir no, si vine pero después no, si vine me dijeron güey no llego tu visa ¿eh? pues váyanse sin cantante ¿no? no, no, no tenemos esta credencial ¿cuál está parecida a ti? ándale con esto vamos, sáquense ¿y te aventaste? no ¿la sacaste? no ¿entonces? no yo traía un carro por error me metí entre los carros que van a pasar a Estados Unidos y a mí no me pidieron documentos no me hicieron pásale fue por un error que entre los carros a Estados Unidos ¿y así entraste a cantar? no me fui a trabajar ok no, yo ya andaba allá trabajando ok no, yo cuando mucho llegué a Santiago no más oye, tu vida como solista después ¿cómo se empezó a desarrollar, Pancho? ¿en qué momento tú te convertiste en el hombre que eres ahora en un escenario? en ese momento cuando ya bajó la marea donde ya saliste de la oscuridad ¿a quién admiraba Pancho? ¿como quién quería ser? no admiraba a nadie pero ahí te va te hiciste una pregunta bien importante aquí estamos todos los artistas bueno aquí estamos los artistas del 95 y acá están todos los artistas del 2008 95 es cuando yo inicié sí me retiraron en el 2002 al 2008 que quiero regresar son seis años fuera empiezo a buscar y pues primero me encuentro no recuerdo si a Julián o si a la a la arrolladora pero alguien estaba bien así bien arriba luego estaba Gerardo Ortiz a la par de todos ellos eran como 10 y eso y le busco y le busco y le busco y le busco ¿Qué es el pancho? ¿Alcá estaba yo, güey? Hasta abajo Ahí ¿Y cómo lo sacaste de ahí? Con ideas Las ideas generan dinero, generan éxito Las ideas también pueden destruirte, ¿no? Pero con buenas ideas Empecé a generar ideas Y encontré un buen manager Una persona que quería mucho a mí Que se llama Ricardo Bobadilla Sí Y empezamos a elaborar el plan ¿Cómo llevar a Pancho Barraza de nuevo? Hasta arriba Pero no era por medio de los medios de comunicación No era por medio de la televisión No iba a ser por ahí Porque estaba muy saturado Y no había espacio para los muertos Había espacio para los dios Que a mí me veían como el individuo que estaba muerto Y a Ricardo se lo decían Es más fácil que hacer un niño que revivir un muerto Tiene razón, sí Yo no estaba muerto Yo estaba de parranda No estaba muerto Ok Entonces En ese camino Y empezamos Llevamos dos años trabajando Ricardo y yo Llega la gira Mis ídolos son mis amigos Y otra vez les digo que era ¿Por qué? Porque no lo entendía Porque yo tenía un plan Que tenía una trayectoria Que iba a elaborar Y cómo iba a llegar Y cómo le iba a partir Y cómo le iba a mostrar a la gente El talento que tengo Y que estaba vivo Y lo chingón que podía hacer yo Hasta que nuevamente Los ojos de doña Ana Me dice Oye ¿No te parece que Es más fácil Y más rápido Si te subes al escenario Totalmente Te vas a perder Te van a pagar Si fuese a ti Estoy de acuerdo Pero si te van a pagar Ya que grabé la canción Julio nos citó En un lugar Y empecé a oír Todas las ideas que traía ¿No? Y yo no lo veía Porque la emoción Era entre el coyote Y Julio Y hasta cierto punto Me compare Julio Pero en sí El cotorreo macizo Era el coyote Y Julio Es el cotorreo macizo Y pues yo No me quedaba viendo Ya llegando a la casa Me puse a pensar A analizar Y ya yo mismo le dije Mujer ¿Sabes qué sirvo a hacer? Y hablé con Ricardo ¿Sabes qué vamos a hacer? Esto y esto Y no interfiere con los planes No, espérame No va a interferir El contrario Nos va a ayudar Lo que vamos a hacer Vamos a parar lo nuestro Para subirnos a Que lo difícil Para nosotros Era parar lo nuestro Porque era agarrar Todo el personal De nosotros Y ponerlo encima O sea, si chaval No hay trabajo Por seis meses No hay trabajo Eso era lo difícil Lo demás Pues era fácil Tenía que formar La idea bien Y ya cuando formo La idea bien Ya me acercó Julio Y yo Y le digo Ejo Muchas gracias Y Julio No, oiga Ya tengo todo armado No me diga Que no va a ir No, hombre Espérate Muchas gracias Porque lo que yo Iba a hacer en tres años Tú me lo vas a regalar En seis meses Y todavía me vas a parar Te estoy agradeciendo Desde antes De subirme a tu escenario Porque no hay conflictos después Porque yo tengo Una mentalidad Hacia dónde voy Y ya me di cuenta Que Haz de cuenta Que me metí al casino Y son Bonus, 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 bonus Bonus, bonus, bonus Bonus, bonus Bonus Cada evento tuyo Es un bonus para mí De ahí ya fue Otra cosa diferente Al mismo tiempo Que sea la quina Yo grababa Y estaba sacando música Y de ahí se nos metió la idea Vamos a hacer los Ahora vamos a hacer las arenas Ahora vamos a hacer los Event Center Afuera Adiós a los night club Vamos a quitar los Center No tiene un porqué en la vida Tiene un escalón a pisar Pancho, alguien en ese momento Que estaba tan arriba como Julián Se le ocurrió esta idea Bueno, pero en ese momento me refiero Estaba ahí y te dio la mano Para estar O para resucitar como mucha gente te creía Muerto ¿Hubo gente de esa pila de artistas De alguien que te viera feo Que te dijera que no? No, el respeto hacia la música Y a lo que había hecho, todo el mundo me lo daba Me tocó hacer Algunas cosas con MS Otras cosas con También estaban ahí En esa pila de artistas Que no dejaban que los demás nos piráramos Con Gerardo Ortiz me tocó hacer un equipo también Pero la que reventó La atención de la gente A ese Pancho Barraza En ese momento en el que ya empiezas a llenar Como tú dices, arenas Y ya te vas a los lugares grandes ¿Cómo fue reencontrarte con tu público tú solo, Pancho? Yo siempre lo tuve en la mente Siempre lo tuve en el corazón Siempre lo tuve en la visión Para mí fue bien fácil pararme en el escenario y cantar Porque tenía la voz para cantar El potencial para hacerlo ¿Entiendes? Para mí fue tranquilo No fue ni nervio Ni mi pasado de emoción Fue una onda que me corresponde hacer Que simplemente yo le había puesto pausa Y nunca pensé en que lo iba a dejar Nunca pensé en que jamás iba a regresar Incluso cuando salió mi hijo Con el nombre Pancho Junior Tuve una discusión con su mamá Porque le digo Oye, es que estás mal No le pongas Pancho Junior No vas a ser pequeño Dice, pues no sé Él está jovencito y tú no Pero es que yo no me voy a retirar Es cierto, no estoy en el escenario Pero no me voy a retirar Entonces cuando yo regresé a los escenarios Pues este va sirviendo el Junior Y no lo vas a dejar crecer Porque yo nunca tuve la mentalidad De que me iba a retirar Lo que sí es cierto Es que estaba luchando Para pararle a mi desmadre Porque no podía regresar Con el desmadre que traía Eso sí era cierto No hubiera regresado nunca Si no lo hubiera parado No se podía ¿Te gusta que tus hijos Se dediquen a la música? Sí ¿De los 10 son 10? Son 11 Son 11 ¿De los 11 solamente los dos primeros cantan? ¿Oye alguno de los otros 9? Tres Son 3 Adrián Julio Y Francisco Y Pancho ¿Ya le quitaron el Junior o sigue? Francisco Javier O sea yo le pedí que se pusiera Su segundo nombre Javier Barrasa Javier Barrasa Que se quita el Pancho Junior Porque nunca vas a dejar de ser El segundo de un primero En esos del Junior Yo le dije a los recoditos muchas veces Si ustedes quieren ser algo grande Tienen que quitarse el hitos Inventar su nombre por sí solo Sin quitarse el Diminutivo de Pero no te lo hicieron caso ¿Cómo era tu relación Con los de Izarra? Por ejemplo Buena Buena Era bien independiente recoditos y recoditos Pero bien independiente Totalmente No pero recoditos en específico Vino a Pancho para ayudarlo Para pedirle algún consejo Para algo ¿Cuánto? ¿En algún momento? De tu trayectoria de la que estamos hablando ¿Ahora como Pancho Barrasa? Sí Mis ex compañeros Hay que tomar en cuenta que recoditos Se va renovando constantemente Para que pase recoditos Sí Mis ex compañeros formaron una banda Que se llamaba Banda Reencuentro 89 Y sí Vinieron a A Hacerlo junto conmigo Les dije que sí Incluso se hizo Nada más que Como que ya no tenían tanto la ilusión De seguir Luchando en la música Para hacer algo ¿Hay que tener hambre Para que te vaya bien en la música? No No precisamente no Hay que ser enamorado De lo que quieres hacer El hambre te lo quitas con cualquier cosa El enamoramiento no El enamoramiento Cuando estás enamorado Te dan hasta por debajo de la lengua Te corren Te cortan Te golpean Te maltratan Te lamentan Y tú regresas Porque estás enamorado Ruegas Te humillas Llevas serenatas Es lo que Haces todo por amor Todo 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 Hasta que lo logras Pancho está enamorado de la música Ah viejo O sea Para nada pensar en un retiro Por ejemplo Ah no No Hay mucho más ¿Cómo ves el mundo de la música ahorita Pancho? Muy bueno Muy bueno Yo creo que Que todo el tiempo Tiene que renovarse Cada determinado tiempo Los sonidos Sobre todo los sonidos Los lenguajes A mí me pasó Aquello que a mí no me gustaba Fue una revolución Que vino a generar Una época enorme Donde ahora la música La música de banda Tiene un nivel Respetadísimo Claro Entonces lo que están haciendo Los muchachos es válido Muy bueno Y si tú Tú lo quieres evitar El gobierno lo quiere evitar Vamos Pues un hotel Casa por casa Para que Le digas a la gente Que no Y lo más seguro Es que te corran a ti A que digan que no Estás abierto Para una colaboración Para hacer cosas Como corridos Tumbados Corridos Que no se note Como una Como una Petición No No De que estoy abierto Sí Tumbados no creo Porque ya vi Cómo cantan los tumbados Cómo van a contratiempo Haciendo las cosas Y la forma de cantar De Pancho Barranzas Acostumbradamente Está al tiempo A la caldatura Y ellos no Ellos vienen Vienen encimando Las palabras De una manera Que entran en el destiempo Y que van a tiempo Pero lo romántico Que hacen Sí O sea Eso sí Yo estuve escuchando Lo que estaba haciendo Pero una especie De peso ploma Me suenan Como lo romántico De los años Sesentas De Estados Unidos Como Como el Fue un sueño Solo un sueño Tu cabeza Mi obra Como son guitarras Se oye así De esa manera Es fácil hacerlo Y es bonito Se oye bonito A ustedes Hasta los muchachos De hoy obviamente No les tocó Escucharlas Yo las tengo en la mente Porque Pues yo empecé A enamorar Con esas canciones Tantos años después De aquella cruce Ilegal por San Diego Ahora No fue ilegal A mí me dijeron Pásale Pero no tenías papeles Pancho Eras ilegal De aquel cruce Que se dio Hace muchos años Vienes ahora A vivir justamente Por amor Sí A los Estados Unidos Sí Es lo que te digo Es lo que te digo Enamórate Yo soy enamorado Ilegal Entonces cuando Oye Gabi Me dice Me dice Oye Gabi Fíjate que Arturo Quiere entrar a la universidad Muy bien Pues que vaya buscando ¿Dónde? No Lo que te quiero decir Es que a la hora Que consiga Porque me voy a salir Fuera Pero para que consiga Una universidad Si se va A París Si se va a Estados Unidos Si se va a la Ciudad de México Onde se vaya Me voy a tener que ir Un tiempo con él Y me quedé pensando Madre hijo ¿A dónde voy? Y como le dijeron Y yo Dijiste yo también Madre Dios Entonces Inmediatamente Me puse a analizar ¿Dónde era más conveniente Para él estudiar Y más benéfico Para mí Para que doña Gabi No estuviera lejos de mí Ni yo de ella Y la mejor posición Era Los Ángeles Sobre todo Para lo que él quería hacer Tal vez no hubiese Una buena opción París Pero había estado Muy lejos Estar viniendo Y él viniendo Para trabajar Entonces la mejor opción Que encontré Y no les dije Fue a Los Ángeles ¿Qué hice? Primeramente Tengo un crédito Para comprar una casa Sin decir Moviste todo Hasta que se armó Todo Está todo Todo Dios Y ahorita sí Me fue a reclamar A mi mujer A decirme Fue a hablar con maña ¿Verdad? Sí Fue a hablar con maña Sí Porque Eso es lo que te digo Que le estaré enamorado O sea Apreció fácil Para mí Ay qué chido Me voy a ver Un ratito Voy a verla Cuando me dé la gana No, no, no No Y prefiero usar eso Además No me importa Qué país sea No me importa Qué lugar sea Qué casa sea Qué habitación sea Qué cama sea Siempre cuando esté conmigo ¿Cómo has logrado Permanecer enamorado Tanto tiempo, Pancho? Ah, es que es una convicción personal No, no, no es Te correspondo porque me amas No, no, no Este amor que yo tengo por ella Es mío Para ofrecerse a ella Si algún día no lo quiere Pues que lo vote Yo le voy a ir a rogar Claro Porque estoy enamorado Y que me vuelva a votar Y le voy a seguir rogando Porque estoy enamorado Huevo Pero el amor que tú sientes Por alguien es tuyo Porque lo sientes tú Si alguien que está enfrente No lo entiende Pues te fregaste O búscale Cómo lo entienda Pero así es ¿Y cómo es de papá Pancho Barras? No estoy yo para mencionarme Como buen papá Ni como mal papá Porque siempre vas a ocupar Un buen hijo Que diga que fuiste un gran padre Para que tengas el mote De buen padre Pero ocupas tener un buen hijo No eres tú El que va a decir Que eres buen papá Ni lo que tú hagas Ni tu labor Ni el tono Excepto que tu hijo Dice que fuiste un gran papá O que eres un gran papá Entonces ya chingaste ¿Sí o no? Entonces ¿qué te digo? ¿Y como abuelo? Uh, peor Guau Me reflejo tanto en mis nietos Que todos van haciendo Y todos muy igualitos A mí cuando están chiquitos ¿Quién se parece más? Yo creo que ahorita Se parece más al El huevito El más chiquito El más chiquito No, es el más chiquito Es uno de los más chiquitos Porque salió con los ojos de color El hillo chino Cachetoncillo Flaquillo y cachetoncillo Pero a lo mejor cambia No, todos Todos los verdes cambian Pero en sí Preferencia por decir yo Prefiero ver este que este No, es la misma Es la misma Todos son igual Pero Aclaro Y es bien fácil Declarar Son tus nietos Porque son hijos De tus hijos Y tú no puedes hacer Con ellos lo que tú quieras Ni tener los errores Que tú quieras Y si no tienes Una buena relación Con tus hijos Ni su abuelo eres ¿Qué sigue teniendo El hombre enamorado Que vive ahora En las montañas De California A aquel niño Que quería cruzar Las montañas Allá en Sinaloa? A doña Gaby ¿De qué era entonces No tenía doña Gaby? Ahorita sí ¿Y tiene algo igual? Sí 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 De repente Yo No de repente Yo siempre soy muy Muy enfadoso Con mi mujer O sea muy cariñoso Muy enfadoso Entonces Ya claro No estoy loco Estoy tontito No me falta un tornillo Simplemente me gusta Comportarme como un niño Contigo De realidad Me sienta bien Realizarme los tiempos De niño Ser un Ser un niño Cuando Cuando estoy Cuando no tenemos Nada que hacer Que simplemente Estar sentada Viendo el teléfono O viendo la televisión O algo Llego de esta chinga Hacerle cariños Hacerle pendejadillas Pero Pero estoy con tu niño O sea como un niño Como un niño arriba de la mamá ¿Algo De lo que se arrepienta Pancho Barraza? No No de nada Te voy a decir ¿Por qué no? Yo creo que Donde yo vengo Que como yo he caminado La vida me he dado Lo suficiente Lo necesario Y lo adecuado Para ser Para ser la persona Que te puede contestar Con esta fluidez Y con esta tranquilidad En este momento Porque no es la misma Que tú entrevistas a alguien Y ese alguien Se voltee por un lado Para contestarte O echa la mirada Que te vea los ojos Los ojos hablan Más allá Que las palabras Así que todo lo que me ha pasado Es una bendición ¿Qué te falta por hacer Pancho? ¿Otro hijo? ¿Quieres otro? Sí Pero me he dado hijo que ya no ¿Cómo que? ¿Entonces de quién? Se buscan candidatas No, no No, no Pero estás muy enamorado No, estoy muy bien Estoy bien Eso es eso Pero ¿Quieres otro más? No Más nietos Bueno, hay que ponerle El chiste de broma Sí, sí, sí Claro, claro Pero más nietos sí Llevas 14, ¿no? Ah, eso no los puedo evitar ¿14, ¿13? ¿13? Eso no los puedo evitar Esos Mis hijos se encargan De tenerlos Hacer su trabajo Musicalmente ¿Qué le falta a Pancho Barrasa? Ah, mucho Mucho, mucho, mucho Muchísimo todavía Mucho, mucho, mucho Mucho Eh Y no busco superar Lo que ya hice Porque, por ejemplo Superar el disco 5 de Pancho Barrasa Que nació hace 28 años Es crear una ahorita Y esperar otros 28 años Para ver si fue tan pregón Como aquel Por eso no busco superar Nada Ni hacer cosas más grandes Simplemente Continuo haciendo música Alguien me dijo Una vez Que después de los 50 El hombre ya no creaba Eso es mentira A lo mejor No sé El hombre que me dijo No, no Las barreras Tú te las pones Frente a ti Y las puedes hacer A la hora que quieras Incluso puedes hacer Una mujer Y pasarlas para otra Imposible no hay Todo es un improbable Todo es un improbable Mientras no luchas Por hacer Así que Si me falta mucho Mucho por hacer Y mientras Dios me dé Talento Cordura Y vos Guay Tenemos rancho Rancho Barroso Para mucho Primeramente Dios A ese niño Que le dijeron Que no se podía Si pudo Así Nunca me dijeron Que no se podía No me sabían Explicar que había Más allá Eso era todo Pero nunca me dijeron Que no se podía Si me dijeron Que estaba loco Eso si Y eso mucho Mucho Estás loco Estás loco Estás loco Bendita sean los locuras Porque creen Cosas diferentes Gracias Pancho A seguir triunfando Ánimo Gracias